Música Durante este fin de semana se han registrado varios hechos policiales, el día viernes en este caso en hora de la mañana el personal de la sesión seguridad vial Tartagal mientras realizaban un control vehicular sobre la ruta nacional número 34 a altura del kilómetro 1431, bueno en este caso divisaron a un hombre mayor edad a borde de una motocicleta 110 cilindrada en un momento dado los efectivos solicitaron la documentación del motovehículo a esta persona el cual carecía de toda documentación que acredite su propiedad inmediatamente se hizo consulta con la unidad de análisis criminal y se pudo contratar que este motovehículo tenía pedido por robo lo que se era en comisaría número 42 de la ciudad de Tartagal por lo tanto este motovehículo y esta persona ambos quedaron a disposición de la justicia Bueno, los siniestros viales ocurren constantemente en nuestra ciudad como así también en otras localidades ¿Asistió la policía en un siniestro vial en nuestra ciudad este fin de semana? Sí, efectivamente, bueno, este siniestro se había originado el día viernes también en este caso pasada a las 11 de la noche lo que sería en calle 12 de octubre y Carlos Gardel de acá de la ciudad de Tartagal donde los efectivos en este caso contestaron la colisión entre un automóvil y una motocicleta la cual, bueno, iban a bordo dos personas una adolescente de 17 años de edad y una joven de 23 resultando esta mujer de 23 años de edad siendo trasladada inmediatamente hacia el hospital zonal de la ciudad de Tartagal para su asistencia médica donde fue examinada por el médico de guardia quien le diagnosticó escorreciones varias también, bueno, en el lugar se hizo presente el grupo técnico de criminalística para la diligencia de rigor correspondiente, ¿no? bueno, en el día de ayer, en hora de la mañana el personal, en el caso que estaba llevando a cabo la búsqueda desde el pasado 8 de noviembre del corriente año el personal de la división lacustre y fluvial en el día de ayer cerca de las 10 y media de la mañana aproximadamente bueno, hallaron el cuerpo sin vía del otro menor de 11 años el cual, bueno, era intensamente buscado, ¿no? bueno, cabe recordar que todo esto había suscitado como dije recién, el 8 de noviembre donde, bueno, dos niños aproximadamente de 11 años de edad debido a la alta temperatura que hemos tenido en el norte provincial bueno, habían optado por ingresar al río Bermejo para refrescarse en un momento dado, bueno, estas personas no lograron salir lo que llamó la atención a uno de sus familiares donde, bueno, inmediatamente dio aviso al personal policial y desde entonces, bueno, se han retomado las tareas de búsqueda donde uno de esos niños, bueno, había sido hallado el día siguiente a 7 kilómetros del paraje La Quena de la localidad de embarcación y en el día de ayer, bueno, cerca de las 10 y media de la mañana fue encontrado el otro cuerpo del otro niño de 11 años de edad en este caso, a 9 kilómetros distante donde se había sumergido por última vez, ¿no? La Quena de la localidad de embarcación La Quena de la localidad de embarcación